de la semana del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Recuerden que siempre nuestro último video de la semana cubre todo lo que es el compromiso, el diario personal y la autoevaluación. Para esta semana vemos que el PDF no nos da una autoreflexión, una autoevaluación, entonces cubramos nuestros compromisos y diario personal. Me comprometo a indagar sobre la diversidad cultural de nuestro país y comunicar a mi familia, amigas y amigos. Es decir, todo lo que hemos aprendido y más información que podemos aprender a través del internet, libros, revistas, noticias sobre nuestro país y las diferentes culturas lo vamos a compartir y comunicar. Es súper importante compartir información. Valorar y respetar las tradiciones propias de la comunidad valorar y respetar es súper importante, ya que las tradiciones se mantienen cuando la gente las sigue haciendo y las sigue tomando en cuenta. Comunicar a una persona adulta de confianza en caso de que me estén agrediendo o si conozco a alguien que esté siendo agredido. En caso de contar con acceso al internet, establece horarios para conectarte. Si eres víctima de ataques en las redes, denúncialo, bloquea al agresor y pide ayuda a una persona de confianza. Siempre hay que comunicarse a una persona adulta en caso de que esté siendo agredido o en caso de que alguien más esté siendo agredido. ¿Cierto? Al igual que horarios para conectarse al internet, es súper importante establecerlos. Y por último, si eres víctima de cyberbullying, que es ataques en redes, puedes bloquear y denunciar al agresor y pedir ayuda a una persona de confianza. Ahora, nuestro diario personal consiste en... Respende en tu diario personal con una hoja para tu portafolio a las siguientes preguntas. Puedes dibujar si lo deseas. ¿Cómo ayudar a que se respete la diversidad cultural? Tal vez compartiendo ideas sobre la diversidad o sobre las distintas culturas que hay en nuestro país. También difundiendo mensajes en las redes o haciendo presentaciones o videos para YouTube. Así podemos ayudar a que se respete la diversidad cultural. Es decir, compartiendo nuestros pensamientos y al mismo tiempo información que nosotros podamos adquirir. También podemos ayudar a que se respete mandando mensajes, como lo dije previamente, a las redes sociales. ¿Por qué es importante cuidar la diversidad cultural y biológica desde casa? Porque, bueno, porque ahí es donde empieza, ¿verdad? Ahí es donde empieza nuestra cultura y es donde tenemos que empezar a cuidarla. Y, por último, si sabemos que nuestros padres, nuestros abuelitos y la gente con la que convivimos piensa igual que nosotros, es mucho más fácil que nosotros como estudiantes sepamos valorar y cuidar la diversidad cultural y biológica de nuestro país. También es importante, desde casa, recuerden que ahorita, especialmente en estos momentos súper difíciles, no estamos saliendo de casa. Entonces, no tenemos la oportunidad de viajar ni de conocer culturas distintas a las nuestras. Pero tenemos que informarnos desde casa y mantener esa mentalidad abierta de conocer nuevas culturas. Es importante cuidar la diversidad cultural y biológica para así permanecer y mantener como pertenecer a un país con pluriculturalidad y con una biodiversidad súper abierta. Y eso empieza desde casa, desde lo que aprendemos con nuestros padres. Recuerden que ellos son nuestros primeros profes cuando nacemos. ¿Cómo fomentar buenas costumbres y tradiciones en tu familia? Yo siempre sugiero que desde un momento donde estemos todos. Por ejemplo, a mí me parece que la cena es un momento donde estamos todos. O ahorita que todos estamos en casa, el desayuno o cuando vemos pelis, ahí hablamos sobre nuestras costumbres y tradiciones. Pero al mismo tiempo, la forma más fácil de mantener costumbres y tradiciones es haciéndolas. Entonces, yo como hija, como hermana, como sobrina, estoy al tanto de las tradiciones de mi familia. No dejo que no se realicen. Y siempre busco en que pasen, en organizarlas y así en etcétera. Por último, como saben, aquí actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre. Nos dan un montón de ideas, pero como ustedes saben, tenemos a Sagi o Lorena, que es la misma persona, que nos ayuda en nuestra área de manualidades y creatividad para el uso del tiempo libre. Solo les quería recordar que el programa Aprender la Tele les va a ayudar mucho a abrir sus mentes y conectar con muchas cosas de lo que estamos aprendiendo y vamos a aprender. Entonces, les recomiendo utilizar eso como una fuente. Y recuerden que leer es súper importante. Entonces, lean, lean, lean. Y hacer deporte también es súper importante. Entonces, les recomiendo ver los videos deportivos de Sagi. Nos vemos la próxima semana, chicos.